Mira, me parece que tratar de rectificar y de justificar tus errores, ya creo que es muy tarde, ¿sabes? No cabe duda que tenemos una competición pendiente, así que... Mírame, siéntate, vamos a hablar mujer, que ahora nos toca, hay muchas cosas que hay que aclarar, tienes una vida loca, y eso se nota, lo que estás haciendo corazón. Es que no puedo entender, qué estás pasando por tu mente, ahora me vienes a ver, diciéndome que lo sientes, no, no, no. Mírame a la cara y no me mientas, explícame que esto es lo que falló, si te vi enamorada de él, dándote besitos locos. Pateando con él, a mí yo estaba peleando con él, pecando con él, a mí te vieron un corte, a mí te vieron un corte. Al verte tan solida Ahora me pides perdón Si siento que me necesitas A mí se me parte el corazón No sabes bien que te quiero Tanto tiempo que he vivido Todo cayó en el suelo Al verte tan solida Ahora me pides perdón Si siento que me necesitas Mucho fue lo que vivimos tú y yo Tanto tiempo que he vivido Como murió el amor Tú me presionaste y pensaste Que más te quedó mi amor Al verte tan solida Ya tú no sabes ya Ahora me pides perdón Si siento que me necesitas Ya lo sé Que a mí tú volverás Lo triste el corazón Que estoy sintiendo yo Regaba sin la fiesta Y salvo Ahora me pides perdón Si siento que me necesitas Seno Esos malditos Seno Y malas de amor Ahora me pides perdón Escucha Si siento que me necesitas Mira No existe un amor profundo En la tierra o en el cielo Que sienta por un segundo El amor que he sentido Que rabia llora mi alma A ver tu arrepentimiento Es que mi vida lo siento Tú mataste el tren en ti Suena completo pa' ti Y ni eso valoraste Camina ahora mulata Mi corazón maltrataste Qué bonito lo que tú poseas Pero pa' qué Pero pa' qué Pero pa' qué Es la fe Pa' que yo lo veas Escucha cuento mami Pa' que todo el mundo Te dé un aire Pa' que te comparten Instagram Pa' ver tus estados En Guantá Que tú eres la dura De verdad Qué bonito lo que tú veas Para mi gente Que Dios lo veas Colombia, Ecuador Colombia, Ecuador Por mi gente Mi mente Venezuela Miami Pa' que todo el mundo Te dé un like Pa' que te comparten En Guatemala Pa' ver tus estados En Guantá Que tú eres la dura De verdad Qué bonito lo que tú poseas Pa' que todo el mundo Que te dé un like Pa' que te comparten Pa' que tu estados En Guantá Porque tú eres la dura Repítelo otra vez Pa' ya pa' que todo el mundo el mundo te dé un like, pa' que te compartes mi cara, pa' que tu gesta voz te guarda, yo te eres la dura de verdad, bonito lo que tu rodeas, de mucha hueco murada, de la receta que tu rodeas, sencillo dice, pa' que todo el mundo te dé un like, pa' que te compartes mi cara, pa' que tu gesta voz te guarda, yo te eres la dura de verdad, de verdad, mírame, siéntate, vamos a hablar mujer, que ahora nos toca, hay muchas cosas que hay que aclarar, tienes una vida loca, y eso se nota, lo que estas haciendo corazón.